La central obrera departamental no puede quedar indiferente por la coyuntura que está atravesando el pueblo boliviano. Hay problemas latentes y una vez más hemos salido a las calles a hacernos escuchar con el gobierno soberbio de don Evo Morales. Queremos de una vez la abrogación de la ley 1227, la 2027, 2028. Queremos de una vez que se despete el problema de los compañeros del parque Isiboro Secular, la ley corta de intangibilidad. De activación productiva, si es que el gobierno no hace caso a los pedidos del pueblo boliviano y de los trabajadores, vamos a tomar otras medidas de hecho. ¿En caso de límites, por favor? Límites del balcón. Ha habido ya desamamiento de sangre. Parece que el gobierno quiere siempre que haya desamamiento de sangre muertos para solucionar los problemas latentes de los bolivianos. Sin embargo, ojalá que este tema sea solucionado como el gobernador ha dicho. Caso contrario, vamos a seguir saliendo a las calles y haciéndonos escuchar el podido de todos los bolivianos.